Nos abocamos a otros temas, nos abocamos a otros asuntos y probablemente más importantes. Vamos a hablar de la inocuidad de los alimentos. Hay una campaña muy interesante en lo que va a ser mañana, el Día Mundial de la Salud. Alimento seguro del campo a la mesa. Haz tu parte. Si conseguimos asegurar que lo que llegue a nuestra mesa es sano, es saludable y es inofensivo, podemos asegurar muchas cosas. El doctor Manuel Peña sabe más de esto. Él es representante de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud. Y nos acompaña esta tarde. Doctor Peña, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué es importante tocar el tema de la inocuidad? Primero, el alimento es un elemento fundamental para la vida. Y constituye este problema de cuando son inocuos, o sea, producen más de 200, o sea, un número de muertes importante, más de 2 billones anuales. Y gastos enormes para la economía, para el comercio. Y un problema también de sufrimiento a nivel de familia. ¿Cómo garantizamos la inocuidad en la mesa? Bueno, el tema de la inocuidad tiene varias etapas. Primero, hay que pensar, bueno, ¿inocuos de qué? Ahí existen elementos que son los contaminantes. Contaminantes que yo dividiría en dos. Contaminantes microbianos y los no microbianos o químicos. Es una familia grande. Estos microbianos, bueno, los conoce la población en general. Tienen el tema de los parásitos, que se ven. Tienen el tema de bacterias, hongos, virus y los priones. Y recordamos, años atrás que ocurrió aquella epidemia de las vacas locas en Europa. De acuerdo, sí. Entonces, esos producen generalmente cuadros agudos, infecciosos, que pueden llevar a la muerte. Y es la forma tradicional de ver el enfoque de la inocuidad de alimentos. ¿Cuál es la nueva mirada? Ahora bien, la nueva mirada es que también hay otros contaminantes que son, además de los biológicos, los contaminantes físicos, químicos. Productos de una cantidad enorme de sustancias que se están generando. Parte de la globalización, parte de la industrialización, parte de los procesamientos de estos productos comestibles. Que están generando un número de enfermedades. Algunas enfermedades crónicas no transmisibles, pero también intoxicaciones crónicas. Está, por ejemplo, yo les comento, los japoneses hicieron un malo hace pocos años del bisfenol A, que es una sustancia que aparece en algunos plásticos. Que a partir de ahí se trató de recomendar que jamás pusieran plásticos en los microondas. En los microondas, sí. Porque generan toda una serie de trastornos en el sistema endocrino. O sea, en las hormonas se llaman disruptores endocrinos, por un lado. Y hasta asociados al cáncer de ovario y otras enfermedades. También está el tema de los fertilizantes. El tema de los insecticidas, que forma parte de todos estos mecanismos que hay para preparar, digamos, las tierras para producir vegetales. De ahí es que ahí parte, el alfa, digamos, justamente sale de ahí. Evitar ese tipo de productos. Pero, doctor Peña, cuando a la industria se le dice esto, y se le habla de preservantes, y se le habla de las cosas que usted ha mencionado, lo que dice es, la única forma de sostener la alimentación en sociedad de masas es esta. El que tenga otra idea, que la ponga sobre la mesa. Sí, pero el problema es que, efectivamente, el proceso del crecimiento humano ha llevado a que hay que tener una mayor planificación de alimentos. Pero no podemos olvidar que la calidad de lo que la persona va a recibir tiene que ser positiva. No puede ser por esta locura, digamos, de producir alimentos, entre comillas, alimentos, pero son productos comestibles que muchas veces no alimentan porque no tienen nutrientes. Eso tiene que tener una regulación de cuáles son los contaminantes. Yo creo que el uso de hormonas en animales para promover un crecimiento más rápido no es correcto, no es ético, porque eso genera cambios en el organismo. El hecho de aplicar antibióticos está generando una resistencia antimicrobiana brutal en el mundo, que eso va a llevar consigo a cepas resistentes al uso de antibióticos tradicionales, por un hecho de que haya mayor productividad en el ganado. El hecho de usar sustancias como lo que hablaba, fertilizantes, etc., que pueden ser nocivas, órganos fosforados, glisfatos, que son sustancias que cada día se muestra que tienen problemas. La dioxina, todo este elemento, toda esa familia de cosas para acelerar los productos es complicado. Pero además agréguele el tema de lo que utiliza muchas veces esta industria para que sus productos sean más duraderos a lo largo. Le quitan la fibra, que es un elemento fundamental en la nutrición. Deshidratan el producto. Entonces, ¿qué empiezan a echarle? Colorantes, emulsionantes, edulcorantes. Y cuando usted recibe, lo que tiene es una sinfonía de sustancias tóxicas, que además muchas de ellas generan adicción. Y así se va creando un patrón, que es lo que estamos observando ahora, una epidemia exponencial de enfermedades crónicas no transmisibles. Doctor Peña, empato lo que usted dice y creo que tiene mucha razón. Sin embargo, cuando los estados son pequeños y poco institucionalizados, enfrentarse a monstruos de la industria como los que usted ha mencionado es muy complicado. ¿Quién es el valiente que se enfrenta a Monsanto, por ejemplo, por el tema de los transgénicos? Claro, pero ahí usted lo ha dicho. Y no solo los pequeños estados. Los grandes estados también. Porque estos son estructuras supranacionales. Así es. Que tienen un poder y una capacidad, digamos, de movilización financiera. Bueno, ellos gastan más de 40 mil millones de dólares anuales en tema de la publicidad. Pero, ¿qué publicidad utilizan? No utilizan la publicidad que describe el producto. Describe, destapa la felicidad, sé más feliz. Entonces, utilizan figuras engañosas. ¿Cuáles figuras engañosas? A figuras que son atractivas para la niñez y la adolescencia. Desde los colores. En fin, todo. Desde los colores. El uso, hasta la distribución de los productos en los supermercados. Usted los ve que están justamente... En las mejores lugares de la góndola, así es, claro. Los va a pagar y ahí mismo están los chocolates de los niños para ubicarse ante ese estímulo externo, ¿no? Que es natural. La utilización de payasos, utilización de elementos lúdicos, de juego, en centros que no son para jugar. Son centros para comer y que deben tener la comida todo el placer, y más la comida peruana. Que yo le diría a usted que es una de las... Que para mí es la primera del mundo, por la diversidad, por la ricura, no solo del paladar, sino de productos y nutrientes que tiene. En ese sentido, ustedes hacen hincapié en esta campaña en el campo. Hay que comenzar por el campo, protegiendo el producto desde el campo. ¿Qué significa eso? Mire, los problemas que está enfrentando la salud pública mundial están en las enfermedades crónicas no transmisibles. Constituyen la causa más importante de muerte, enfermedad y discapacidad del mundo. Póngale nombres a esas enfermedades. Diabetes pelito, hipertensión arterial, infarto, trombosis cerebral. Además, agreguele estos cánceres, algunos que están asociados, y problemas pulmonares crónicos. En fin, un grupo de ellos. No voy a hablar del tabaco, que es el otro gran riego. De acuerdo. Ahora bien, cuando usted tiene todos estos problemas, esto es una moneda que tiene dos caras. Una cara que usted tiene que, por un lado, tratar de reducir, evitar el impacto. No digo de cerrar fábricas de productos ultraprocesos. No digo que la gaseosa, que de hecho es muy nociva, porque genera adicción, además de los efectos tóxicos que tiene. Sobre todo cuando usted la sustituye por agua desde edades tempranas. Entonces, cuando usted tiene todo eso, usted tiene que regular. Por ahí están las leyes de alimentación saludable. En el Perú existe una ley impecable, muy bien diseñada, que tiene los elementos centrales. El reglamento ya está a puertas de ser, tomando en cuenta sobre todo los parámetros que la OPS-UMS brindó. Y también ahora viene la regulación. ¿Cómo yo regulo en función de ese reglamento y cómo yo exijo que ese reglamento se cumpla? Porque ese es el otro tema. Puede tener muchas leyes, pero cuando usted no tiene una manera irregular y de aplicar el efecto fiscalizador está mal. Pero hay la otra cara de la moneda. Es que si yo, por un lado, trato de reducir el consumo, desestimulo ese consumo masivo que, como le decía, es exponencial, tengo que ofrecerle a la población de manera asequible frutas, vegetales, cárnicos, peces, nueces, semillas, que son parte de la verdadera nutrición humana, comida. La gente tiene que comer comida, no puede comer plásticos industrializados. En Inglaterra, cerca del 70% de lo que se come son productos que están cargados de todos estos contaminantes. En el Perú, por ahí dicen que 9%. No, no, porque el 9% es el consumo interno, que ya ha subido casi a 20. Pero, ¿qué comen las personas, los niños, en las escuelas? Productos ultraprocesados. Y entonces, prácticamente, se está olvidando, por suerte Perú es una buena memoria, lo que es la cultura culinaria. El saber cocinar esa carapulcra, ese calomo saltado. Yo soy extranjero, pero realmente disfruto ampliamente estas cosas. Y entonces, eso es lo que yo creo que hay que preservar. Perú está en un punto fundamental en el mundo y en América en particular, para poder preservar estos asuntos. En muy breves segundos, porque ya el tiempo nos gana, ¿Cómo van a celebrar mañana este Día de la Inocuidad? ¿Qué actividades han planeado? Bueno, tenemos muchas cosas. En general, nuestro consultor, el doctor Marco Vigilato, está dando diversas conferencias, etc. Nosotros tenemos un live stream con nuestra oficina, donde va a haber una participación amplia de varios países. Pero el acto central va a ser a las 7 de la noche en la comunidad andina, en el teatro, que está coordinado con la Academia Peruana de Salud Pública, con el HORAS Convenio Hipólito Unánue, con, por supuesto, el Ministerio de Salud, y OPS y otros factores que vamos a estar ahí. Y creemos que esto es un día, no de la reconmemoración solo de la OMS, sino de todos aquellos militantes por la salud que hay en el mundo. Doctor Peña, sí, usted muy claro. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Por haber estado con ustedes. Día Mundial de la Salud 2015, hashtag Alimento Seguro, es la convocatoria que nos hace la OPS OMS en el Perú para tener en agenda el tema de la inocuidad de los alimentos en esta campaña. Alimento Seguro del Campo a la Mesa, haz tu parte. Hacemos una pausa. Doctor Peña. Doctor Peña.